Aprovechando el envión del peronismo triunfante, la CGT va por todo. Le solicitó al cardenal Poli, arzobispo de Buenos Aires, la beatificación de Vita. Si Poli da el ok, define el Vaticano. Comenzó la transición en la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof fue recibido como un rockstar en la gobernación bonaerense. En la reunión con Vidal hubo sonrisas y buena onda. Terminado el encuentro, el gobernador electo declaró. La gobernadora se mostró predispuesta para plantear una llegada del próximo gobierno lo menos traumática posible. También aprovechó y le tiró un palito. Después también le pedí a la gobernadora que retrotraiga el aumento tarifario. La gobernadora dijo que estaba previsto. Yo le planteé que con lo que va a venir de precios. Y con lo que ganaron las empresas, no me parecía. Ayer uno que se repuso la gorra fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Nuchin. No dijo ni hola y ya le está metiendo pressure a Alberto. Esperamos que cumpla los compromisos con el FMI. El que contestó fue Sergei Massa. Básicamente dijo que el FMI va a cobrar, pero que se vaya sentando en un banquito a esperar. El fondo en realidad es el grandote que se paró adelante en una cola en la que ya había bonistas. Mientras tanto Fernández se juntó con Brian Gallo, el presidente de Mesa discriminado en redes sociales por su apariencia. Para que todos entiendan cómo es la historia, ¿eh? Una guerra no cambia nada. La noticia explicó buena onda. Las natas y el gasoil aumentan un 5% desde la medianoche. Hay que andar a patas, no queda otra. Las prepagas aumentarán un 12% a partir de diciembre. Vidal autorizó un aumento del 25% en la tarifa de luz. ¡Sí! ¡Todo oscuro! Suspendieron la entrega de harina y el pan subiría un 30%. ¡No van a comer ni un pancito! ¡Verdiguito, que hubo un filtro! No es un filtro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!